Jessica Pérez ¿Dónde es esta muchacha? Ustedes se preguntarán ¿De dónde es esta muchacha? Orgullo es ecuatorianario, pa' peña de corazón Llevo la sangre cuantropiana por donde quiera que me voy Donde quiera que me encuentre Nunca me olvidaré de mi Ecuador querido Si he venido a este país, no es porque no sé trabajar Si he venido a este país, no es porque no sé trabajar Si lo que más es trabajar, honrada de buen corazón Si lo que más es trabajar, honrada de buen corazón Para todos mis hermanos compatriotas En España, Italia, Estados Unidos Como bailan las danzas, cualquier pasito Un, dos, un, dos Eso Si hay que trabajar en el campo, trabajaré con mucho amor Si hay que trabajar en la ciudad, demostraré mi capacidad Nada me hace espantar, nada me hace asustar Ni siquiera Estados Unidos, peor española, señor Viva, viva mi patria linda Viva, viva mi Ecuador Viva esos lindos sombritos de la costa sierra y oriente Viva, viva mi madrecita linda Que me cuida con mucho amor Soy muchacha, encuentro llana, alegre de buen corazón Ya echamos de Estados Unidos Para tus queridos padrinos Irene Tarihuana y Estela Piña Para que lo bailen globos Con Jessica Pérez Con sentimiento Y para el maestro de los maestros Luis Pingos Bailará no más Nuestra mandarina